¡Ay! ¡Vamos aquí los gorilas! La mascótica cinquera, mi amor. El nuevo integrante del programa. Más bello y me mato. Es mi sobrinito. Siga con el guión. Vamos con el mambo. Romeo Santos quedó maldecido por la gente de YouTube. Y es que sacaron su último video musical con Ozuna por su alto contenido sexual, mi amor. ¿Cómo así? Yo pensé que era cuando estaban encaramados allá arriba por lo hembra que... Es fuerte. El video tiene, sí, cierto contenido sexual. Entonces la gente de YouTube... A partir de sobredosis. Que es privado de moralización, de sobredosis. O sea, en él le dijeron, hija, redítelo porque no se vas a poder, mi amor. Luego de tener tantas semanas ya en el aire este video, entonces tratan de sacarlo la gente de YouTube por el alto contenido sexual. ¡Upa! ¿Está fuerte o no? Vamos a ver el video. Yo entiendo que el video podría estar en el canal de YouTube siempre y cuando el que lo vaya a consumir sea mayor de edad. Tomando en cuenta que todos los videos de Romeo, mi amor, tienen alto contenido sexual, ¿eh? Entonces no subiría... La mayoría. No subiría las imágenes de él cuando sube las gordas en los conciertos. Ajá, que le meten la mano y todo. Es fuerte la cosa, mía. Pero es lamentable que luego que se haga una fuerte inversión porque Romeo Santos siempre hace una buena inversión en cuanto a los audiovisuales de sus temas. Se trabaja mucho y es lo que se invierte bastante para que luego de que tenga semanas y obviamente antes de usted subir un video a la plataforma de YouTube, ellos verifican todo. Ahora tan fuerte que después de que tiene semanas este video vengan a eliminarlo. Después de que todo el mundo ya lo vio y los hombres lo gustaron, lo disfrutaron y todo lo demás. O sea, mucho bulto, mi amor. Pero nada, él sí dijo a través de sus redes sociales que YouTube lo había amartecido y que tuvo que sacar el video y que nada, van a reeditarlo para que entonces otras personas puedan disfrutarlo perfectamente.